¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, el Commander, en un episodio más, un capítulo más, del diario, el diario del Commander, señores. ¿Qué tal mi gente? Todo México, todo Estados Unidos, de cualquier parte del mundo de donde nos estén mirando. Quiero darle las gracias a toda la gente que está apoyando este canal. Pues bueno, nada, saludándolos desde acá de mi rancho. En este momento, en este preciso momento, aquí mi compa, mi compa torcido. Así lo conocemos, la gente que mi compa baile Cerro de los Caballos, pues aquí nos tocó que viniera a visitar al buen Chanate. Primero que nada, desearles un 2024. Deseo que le hayan pasado bien fregón con su familia. Y pues nada, les cuento que... Hace tiempo tenía unas gallinas en mi rancho. Las tenía aquí cerca. Pero por alguna razón y por la chamba que teníamos, que siempre bendito sea Dios, somos privilegiados, siempre tenemos mucho trabajo. Me tuve que mover algunas para acá y otras se las dejé unas a un pariente. Bueno, pues el punto es que tengo gallinas ponedoras ya acá en mi rancho y quiero mostrárselas. Entonces, acompáñenme, acompáñenme a verlas. Si tú tienes gallinas también ahí en tu rancho, pues coméntame. Yo la neta tenía un chavalo que me ayudaba allá y por la razón de que estaban no cerca de mi rancho, pues a veces tenía tiempo de verlas, a veces no. Y acá les improvisé un pequeño gallinero para... Pues para qué les platico, mejor vamos a verlas. Les mencionaba que tenía, tenía algunas gallinas en otro lugar, pero la verdad me quedaba no cerca de mi rancho. ¿Quieres ver el video? Lo puedes ver aquí en el canal. No cerca de mi rancho me quedaba como para otro rumbo, pero debido al trabajo que tengo, que ando viajando muchas veces, no me da el tiempo. Y pues tengo que hacer algunas cosas juntos. Bueno, el punto es que allá se las dejé, algunas son parientes, pues él se hizo cargo. Y yo lo que hice fue comprarme algunas, estas son ponedoras y me di cuenta que no ocupo mucho. Bueno, pásenla para acá para enseñarles. Estas gallinas me dan aproximadamente entre 12 y 15 huevos diarios. Y estas pueden verlas, son gallinas que están ya de muy, muy, muy buen tamaño, diría yo, y muy buena edad. Y pues no sé, se las quería mostrar. Este par de gallinitas chiquitas me las regalaron, estas me las trajo un primo de Nayarit. He escuchado que por hidalgo las llaman curros, que por otro lado las llaman quisquirisquis. De hecho tenía un gallito, tenía un gallito. Por cierto, el gallo es el que sale en la portada del video que se llama, y de la rola que se llama Rancho Viejo. Entonces solamente apareció en la foto y se murió como a los dos días, ¿no? Y pues bueno, nada, que solamente quería mostrarles mis gallinas. Faltan algunas adaptaciones, coméntame si tú tienes gallinas, coméntame qué me falta, voy bien, voy mal. Y pues bueno, este es mi pequeño gallinero improvisado que me da muy buenos, muy buenos huevitos. Déjenme enseñarles los que, los que, los que me ha dado ahorita. Bueno, pues este alimento es el que me sugirieron. Ustedes saben más que yo, hay gente que se dedica. He visto muchos videos en TikTok que hay gente que tiene, no sé, mil, mil quinientas gallinas. Pero ese ya es su negocio, ¿no? Yo lo que quiero, lo que he querido es venir y llevarme un huevito, este, orgánico. Coméntame, coméntame aquí en tus videos cómo, cómo tú, cómo funciona contigo, ¿no? A la gente que se dedica a esto. Y pues bueno, este alimento me lo sugirieron. Aquí lo he hecho en un baldecito, en una cubeta. Y ya le vamos poniendo, este, le vamos poniendo aquí lo que, lo que van ocupando, ¿no? Entonces, pues le puse esos comederos. Y este es el, este es el, el alimento que les doy. Se me hace algo muy bonito, la neta, porque puede llevarte el huevito, pues limpiecito que le dicen. A la gente que no conoce mucho, pues aquí le voy a pasar yo lo poco que sé. Y pues bueno, si le funciona con poquita gallina te puede dar buenos huevitos. Creo que esos son los que me dan, ¿no? Eso aproximadamente, a veces dan más, ¿no? Pero pues no sé, no sé de qué dependa, tal vez dependa del alimento. Y ahorita, ahorita los voy a mostrar, los huevitos que saqué el día de hoy. Pues estos, estos son los del día de hoy, ¿no? Son, uno, dos, tres, cuatro, seis, nueve, treinta y uno, veintidós. Les está dando otro alimento y ahora les, les estoy dando este alimento que les mostré. Dicen que ese alimento está muy perro. Dicen que estos sí van a, me imagino que ahí va a influir mucho el tamaño y eso. Tenía el gallito que les dije, el gallito que les dije que salió en la portada del video. Y por cierto, le tengo otro chaparrito igual. Y ese no sé si mi primo me lo trajo malo o no sé qué pedo, pero para qué va que se murió. Y tenía un gallo navado, muy bonito también. Entonces, ese no sé si le picó un animal también. También he escuchado que se mueren seguido las gallinas. Bueno, pues el caso es que ahorita me quedé con las gallinas, quedaron de conseguirme dos más. Y no voy a traer más gallinas, si acaso voy a traer unas siete, ocho más. Pero no voy a tener aquel gallinero que tenía porque, pues la neta, me la paso ocupado y no ocupo mucho. Y si no lo atiendes bien, pues no salen bien las cosas y, pues mejor, siempre, siempre menos es más. Siempre menos es más. Entonces, pues aquí están, quería mostrárselos. Ese gallito se me hace muy curado. Les voy a compartir los precios porque, pues no sé, tal vez en su ciudad valen más baratos, ¿no? Ese gallito me le dieron aproximadamente entre 150 pesos. Se me hace un gallo muy chingón, muy bonito. Y cabe mencionar que el gallo que se me murió estaba más pequeñito. Entonces, ese gallito se supone que es para que atienda a los otros dos gallinitas. Entonces, ese gallito, si se dan cuenta, tiene la cresta como caída. El otro se miraba como más chiquito y más mamalón, ¿no? ¿Para qué los quiero? Nomás para verlos. ¿Por qué? Pues porque nomás para que estén aquí. Y ese, les digo que se me hace un gallito muy bonito. Lastimosamente, el otro gallo se me murió. Les decía que estas gallinas yo pagué entre 220 o 250 pesos. No sé, no sé si son los precios en los que están. Alguien por aquí me dijo, eh, güey, la neta, las gallinas están caras, me dijeron. Pero no sé, no sé. Se supone que son gallinas ponedoras. Entonces, sí están haciendo su chamba. Sí están haciendo su chamba. No vaya a escuchar el vato. El vato que me las vende va a pensar que estoy diciendo que están caras. No, no es que diga yo. Yo realmente no les sé mucho. Pero, pues, ese es el precio que me los dan. Tal vez en alguna otra ciudad, tal vez en algún otro lugar, pues están más baratas. Pero bueno, eso valen por acá. Y pues no sé, saquen la cuenta. Si tuviera 10, pues son 2,200 pesos. Y si tuviera 100, pues son qué, 22,000 pesos. Se me hace muy bien para los huevos que dan. Hay una gallinilla ahí que mi hija, Perlita, por ahí le puso, le puso Sofía. ¿Cuál es? ¿Quién sabe, no? Pero es una de esas. Entonces, este es mi pequeño gallinero. Me llevo muy, muy, muy buenos huevitos. No hay chapo que no sea bravo. Dicen, este güey bien picudo. El otro que se murió era más manso. Les decía que me iban a traer un gallo. Mandé a pedir dos gallos. Uno, Wuchipelona, Bajo, también. Y otro, pues a ver de qué me lo consiguen. Pero, pues el otro se me murió. No creo que haya un animal aquí. Pero bueno, es el punto. Están haciendo su chamba. Aquí está este gallillo. Es muy parecido al que se me murió. ¿En dónde sale? Pues sale en el video del Rancho Viejo. En las fotos que estamos haciendo. Y este vato es medio pelionerillo. Tiene fuerza el cabrón. Pues bueno, este es mi pequeño gallinero. Estos palos de Brasil ya los tenía aquí. Porque aquí quería hacer una palapa. Pero la realidad es que tengo una palapa allá. Ya tengo un tejabán. Tengo el kiosco que le dicen. Entonces, la neta me sobra la sombra aquí. Y pues bueno, aproveché aquí que tengo los árboles estos. Y en estos palos de Brasil. Aquí nomás hice la adaptación. Para meter estas mis poquitas gallinas. Y la neta que me hacen muy feliz. Considero y sigo insistiendo en que menos siempre es más. Entonces, pues aquí están las gallinitas. Y pues estas son coloradas. Espero que les haya gustado. En este, un capítulo más. Un episodio más del diario. El diario de su amigo Alfredo Ríos. Coméntame. El diario de su amigo Alfredo Ríos.